¿Cómo estás Milagro? ¿Cómo estás de salud? Y lo real es que cada vez estoy peor, me duele mucho la pierna, la pierna y el pie, el color que tengo en esto y en la otra pierna, es distinto el color, así que cada vez estoy más complicada, me duele mucho y casi me paso media acostada porque es la única manera que puedo estar bien o si no con la silla de rueda con el pie en alto. ¿Vos estás pidiendo que te trasladen para poder tener un tratamiento distinto en Buenos Aires? Sí, yo sí o sí quiero que me trasladen para que pueda curarme una vez por todas, porque yo no solo soy una militante del campo nacional y popular, sino que también tengo familia, soy de carne y hueso, y tengo hijos, tengo nietos, tengo dos nietos y quiero vivir por ellos, yo quiero vivir por ellos, quiero vivir para seguir trabajando, como siempre lo hice, no quiero que nadie me regale nada. Si Morales o el fiscal Helo Sánchez, como dijo en algún momento, cree que me voy a escapar, yo no tengo ni intención de escapar, lo único que quiero es curarme y nada más, y parece que me quieren dejar que me muera acá, con todo este avance de la trombosis que estoy teniendo. ¿Sentís que te dejaron sola? Y bueno, lamentablemente tengo que decir que me siento que Alberto me defraudó, que me dejó sola, que las promesas de él no se han cumplido, y que lamentablemente hoy él abrió el camino donde hoy Morales hace lo que se le canta, no solo conmigo y te voy a reiterar, sino con todos los jujeños. ¿Vos esperabas un indulto? No, yo mira, hasta hace un mes, dos meses atrás, no quería saber nada del indulto porque yo creía en la justicia, pero después que la Corte Suprema ratifica los 13 años, he dejado de creer porque la resolución que saca, uno de los artículos de la resolución que saca la Corte Suprema, dice que no se mete en los problemas judiciales de las provincias, cuando si casualmente se ha llevado a la Corte Suprema el expediente, es para que lo revise completo, y donde nosotros denunciamos muchísimas irregularidades, donde nosotros denunciamos que muchos testigos fueron apretados, donde denunciamos que no nos dejaron dar pruebas, y hasta ahí nosotros decíamos que por eso es que no queremos indulto, porque queríamos que realmente la justicia revise todo el expediente. Y ahora, si me preguntás si estoy de acuerdo con el indulto, sí estaría de acuerdo con el indulto porque quiero ir a la Corte Interamericana y quiero yo sentarme en un banquillo y explicarle y decirle todas las cosas que hicimos y rendirle cuenta número por número, porque incluso no nos dejaron ni siquiera presentar los recibos de sueldo de los compañeros nuestros cuando cobraban. Ahora a mí nunca me dejaron que yo me defienda, nunca me dejaron. Y sectores políticos por conveniencia política, porque ellos hablar de presos políticos en Argentina es como que tuviese un abrazo en la mano, ¿no? Y yo por ahí lo entiendo, lo entiendo porque cada uno quiere salvar su, como diríamos nosotros, cada uno quiere salvar su huerta. Y yo te vuelvo a reiterar, yo no me considero una presa a la cual he robado. Hemos demostrado muchísimas veces en los lugares que hemos podido demostrar. Si no, yo te hago una reflexión. Casalmente, este es un estudio que hicieron los compañeros nuestros de todos los sectores. Estas son las cantidades de recursos que hay en Jujuy. No solo litio, sino hay tres empresas mineras, hay tres ingenios de azúcar. Tenemos los tabacaderos, hay marihuana, que es el cannabis. Tenemos también dos lugares que están extrayendo petróleo. Tenemos muchísimos recursos en Jujuy. Y vos crees que es justo que nosotros seamos una provincia tan pobre.